El permafrost, un riesgo cada vez más real. Tal vez usted haya oído alguna vez sobre el permafrost, pues esta capa profunda de la Tierra es noticia constantemente, ya que alberga los restos óseos de múltiples especies de animales extintos, como la del mamut. Sin embargo, su deshielo a causa del calentamiento global en la actualidad es una bomba de desechos químicos que atemoriza a científicos y ambientalistas. El permafrost es una capa helada subterránea que se compone de todo tipo de material biológico congelado y que data su origen en miles de años atrás. La gravedad del deshielo del permafrost es de magnitudes nunca antes vistas e implica que por las altas temperaturas que vivimos en la actualidad se puedan liberar millones de toneladas de dióxido de carbono y metano acumulados por siglos, poniendo en serio riesgo la humanidad y agravando aún más situación del calentamiento global. De acuerdo a un estudio publicado por la Universidad de Alaska, el permafrost ártico se está derritiendo hasta en un 240% más rápido que hace cuatro décadas. Debido a que el permafrost requiere bajas temperaturas para su formación, este es un fenómeno natural endémico de climas fríos y por tanto, la mayoría del permafrost en nuestro planeta se encuentra en las regiones de Siberia, Groenlandia o Alaska y su extensión es aproximadamente de 23 millones de kilómetros cuadrados según la National Snow and Ice Data Center. Si desea saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.